El Instituto Electoral de Tamaulipas presenta Diálogos por la Democracia Un espacio para la difusión de la cultura democrática Hola, ¿qué tal? Muy, muy buenos días. De parte de todas, de todos los que trabajamos en el Instituto Electoral de Tamaulipas, hoy tengo el gusto de presentarle a usted la emisión número 764. Ya 764 emisiones de Diálogos por la Democracia. Este programa que, como usted sabe, le ofrece el Instituto Electoral de Tamaulipas sábado a sábado para fortalecer la cultura democrática, para fortalecer la educación cívica entre las y los tamaulipecos. Todas, todos los que trabajamos en el Dietam, le agradecemos la oportunidad que nos da para ofrecerle esta emisión del programa de este sábado 4 de marzo de 2023. El próximo miércoles, el próximo miércoles 8 de marzo, se conmemora, y podemos también decir, se recuerda que es el Día Internacional de la Mujer. Esta celebración o esta conmemoración, es así más apropiado señalarlo, esta conmemoración la ha establecido la UNESCO, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, desde hace ya algunos años. Aquí tengo mis apuntes y en un momento más iremos sacando nota de estos apuntes para darle a usted las fechas, los días, los hechos, los actos referentes a el Día Internacional de la Mujer. Lo que es preciso es que el Día Internacional de la Mujer se conmemora en atención precisamente a, digámoslo así, a los derechos, a las oportunidades y a las posibilidades de desarrollo que el mundo le entrega a la mujer, o que el mundo debe proporcionarle a la mujer. Lo cierto es que todas las conmemoraciones, todas las celebraciones que la UNESCO y que en todo caso la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, han establecido en su calendario de conmemoraciones para celebrar, para recordar, para confirmar o reafirmar tales o cuales situaciones en el mundo, se dan precisamente a propósito de el robar, vamos a decirlo así, o el rescatar la atención de la humanidad respecto a tal o cual tema. La realidad es que esos temas son de preocupación, esos temas son de interés para la UNESCO, son de interés para la ONU y deben, en todo caso, ser de interés para todos, para todas nosotros. Y este es el caso precisamente del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora, que se recuerda o que se establece para el próximo miércoles 8 de marzo en todo el mundo. Y es que es precisamente una llamada de atención que hace la UNESCO para que los ojos del mundo se centren en un tema en particular, y en este caso en el tema de la mujer. La realidad también es que la conmemoración de la mujer o la celebración del Día Internacional de la Mujer es importante en tanto que nos permite, como ciudadanas, como ciudadanos del mundo, otorgarle, entregarle y luchar por los derechos de las mujeres. Reconocer en todo caso los derechos, reconocer en todo caso la calidad cívica, la calidad ciudadana que la mujer debe tener en cualquier lugar del mundo es importante. Es importante no solamente en términos de la convivencia específica o particular que culturalmente se tenga en una población o en un territorio en el mundo entero, ¿no? Es importante porque precisamente nos permite establecer equilibrios, equilibrios de convivencia social, que al mismo tiempo permitirían el desarrollo socioeconómico, sociopolítico, sociocultural de una nación, de un pueblo o de un territorio determinado. Nosotros, en todo caso, hemos venido enfocando el tema en particular hacia lo que deben ser o lo que son los derechos humanos, por un lado. Pero, por otro lado, también en cuanto a lo que son los derechos civiles o los derechos ciudadanos, los derechos cívicos, ¿sí? Si bien es cierto este asunto de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer es un asunto que tiene que ver particularmente con los derechos de las mujeres, también es cierto que es finalmente un gesto, un gesto por reconocer los derechos humanos, un gesto por reconocer la universalidad de los derechos en la humanidad, un gesto también por reconocer en particular los esfuerzos, las luchas y los logros que se han establecido a lo largo de la historia por el mismo ser humano, por los mismos derechos humanos, por la misma humanidad. No es, en todo caso, desde mi particular punto de vista, un asunto que tenga que ver exclusivamente con cuestiones de género. Es, en términos generales, un asunto que tiene que ver con los derechos humanos, los derechos que usted y yo tenemos, que todas, que todos tenemos en este, en esta, en esta aldea global que nos tocó compartir en la historia. Así, así nosotros observamos que si bien particularmente el 8 de marzo está dedicado a conmemorar los derechos de la mujer o a conmemorar el Día Internacional de la mujer, también, también es cierto que es una oportunidad para recordar sobre los derechos humanos que todas, que todos tenemos. Pero también es un pretexto adecuado, es un pretexto muy oportuno, digámoslo así, para poder recordar y para poder traer a la mesa o a la palestra el nombre de destacadas mujeres y destacados hechos que a lo largo de la historia han ido apareciendo en el mundo, en el mundo entero. Mire, yo tengo en mis manos también algunas revistas de Gaceta Electoral, algunas revistas que se han publicado en Gaceta Electoral, en la revista del Instituto Electoral de Tamaulipas. Y yo quiero, vaya, sugerirle a usted que nos está viendo, que nos está escuchando, que vaya al portal del Instituto Electoral de Tamaulipas, busque en sala de prensa y allí en sala de prensa busque publicaciones. Allí va a encontrar usted el sitio en donde se resguardan las publicaciones del Instituto Electoral de Tamaulipas, particularmente las publicaciones de Gaceta Electoral, las publicaciones que hemos hasta ahora realizado sobre la revista del Instituto Electoral de Tamaulipas. Allí usted va a encontrar diversos temas, temas importantes, temas que tienen que ver, sí, con la cultura democrática, que tienen que ver, sí, con la educación cívica, pero que, sobre todo, tienen que ver con los derechos humanos y particularmente con los derechos cívicos o con los derechos democráticos que usted y yo tenemos. Temas que, sin lugar a dudas, en algún momento del año se habrán de tocar. Por eso, incluso también la publicación de Gaceta Electoral en el portal de ELIETAM, lo tenemos como un documento de aporte cultural, como un documento de difusión de la cultura democrática, para que estudiosos o para que estudiantes o simple y sencillamente para que niñas y niños vayan al portal de ELIETAM, busquen en las publicaciones los adolescentes que luego de repente tienen encargos de tareas, de investigaciones, busquen en el portal de ELIETAM temas que tienen que ver con la cultura democrática, temas que tienen que ver con la cultura cívica y, desde luego, temas que tienen que ver con los derechos, con la normatividad, con el Estado de derecho que nos pertenece a todas y a todos. En este caso particular, yo traigo a colación, hay alrededor de, serán unas siete u ocho revistas en las ochenta y tantas revistas que están publicadas ya en el portal del Instituto Electoral de Tamaulipas. Hay algunas de ellas que tienen el tema precisamente del Día Internacional de la Mujer o de los derechos de las mujeres o de la conmemoración de la celebración del Día Internacional de la Mujer. Y así como Gaceta Electoral le ofrece este tipo de temas, también le puedo yo afirmar que si usted va al mismo sitio, Sala de Prensa, en Sala de Prensa busca programas de radio, allí va a encontrar temas que tienen que ver sobre este que ahora estamos abordando. como este programa que hoy mismo le estamos ofreciendo, allí en el portal del Dietam, en Sala de Prensa, de Sala de Prensa vaya usted a series de radio y en series de radio busque usted los temas que seguramente serán de su interés. dice el paréntesis para señalarle que precisamente en la emisión número, fue la primera que encontré en la emisión número dieciocho, no, perdón, en la emisión número cincuenta y tres de Gaceta Electoral, que está publicada allí en el portal, en el sitio, en el micrositio que le indicaba, está dedicada precisamente a los derechos de las mujeres y se hizo a propósito precisamente de la conmemoración o de la celebración de un año más del derecho al voto para con las mujeres a nivel internacional. 60 años se celebraban, según estoy viendo aquí, en la emisión de Gaceta Electoral, en aquel entonces, en diciembre, de octubre a diciembre del 2013, se celebraban 60 años del establecimiento del voto de la mujer en México. Ahora, allí en esta revista que le estoy aquí mencionando, hay dos cosas que me llamaban la atención. Una es el apunte que el entonces consejero presidente del YETAM, el contador público Jorge Luis Navarro Cantú, hacía en su espacio editorial de la revista y dice, me voy a permitir leerlo, por parecerme en lo particular una nota importante para las y los tamaulipecos. Dice lo siguiente, en la lucha social que hoy nos ocupa destacan figuras tamaulipecas de reconocimiento mundial. Tal es el caso de la doctora Esther Chapa Tijerina. Esther Chapa Tijerina sobresale por ser una de las primeras médicas graduadas en la Universidad Nacional Autónoma de México en el siglo XX. Fue la primera mujer en obtener una cátedra por oposición en esa casa de estudios en la Universidad Nacional Autónoma de México, siendo además directora de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia. Fue una tan pequeña, estoy hablando de la doctora Esther Chapa Tijerina, fue una tan pequeña que se distinguió por su participación en diversas luchas de carácter social, destacando por su interés en pro de los derechos de la mujer en diferentes ámbitos de la vida pública. Por otro lado, pero en el mismo sentido, vale destacar la figura de doña Amalia González Caballero Castillo Ledón, originaria de Jiménez Tamaulipas, promotora internacional de la equidad de género, destacada diplomática. Fue la primera mujer en formar parte de un gabinete presidencial, miembro del Consejo Consultivo de la Administración Pública Internacional de las Naciones Unidas y creó la Asociación Nacional de Protección a la Infancia, entre muchos otros logros reconocidos mundialmente. Me congratula, dice Navarro Cantú, que expresemos en esta edición nuestro reconocimiento a estas ilustres Tamaulipacas. Mire, por ahora, en esta ocasión, el presidente del DITAM reconoce a dos Tamaulipacas, pero sin lugar a dudas, usted seguramente tendrá en su memoria, usted seguramente tendrá en sus registros la destacada participación de muchas otras Tamaulipacas que en distintos campos han luchado y han realizado acciones que vale la pena destacar, que vale la pena enfatizar a propósito del esfuerzo que hacen en vida. Ese es el punto particularmente. El punto es celebramos, conmemoramos, establecemos apuntes para recordar, para confirmar, para reafirmar y, sobre todo, para motivar sobre hechos y actos históricos que nos pertenecen. Porque la intención, en todo caso, sería enfatizar sobre el derecho o sobre los derechos que tiene la mujer. En este caso, particularmente, la importancia se tendría que dar en términos de los logros que la mujer ha alcanzado a lo largo de la historia. Y no solamente en Tamaulipas, no solamente en México, sino en el mundo entero. De ahí que nosotros afirmamos. Sí va cada una de las conmemoraciones que en su agenda o que en sus calendarios tiene la UNESCO, tiene la Organización de las Naciones Unidas para conmemorar o para celebrar determinado tema, para conmemorar o para celebrar determinado acontecimiento o a determinada persona. ¿Por qué? Porque esto nos permite reconocer, por un lado, reconocer el esfuerzo, reconocer la lucha, reconocer el empeño que alguna persona o que varias personas le pusieron a determinado hecho, a determinado acto, a determinado ejercicio, y sirva también, en todo caso, esto para motivar a quienes estamos participando como testigos de la historia para realizar tales o cuales ejercicios. Los motivos o las razones, si bien es cierto, pueden ser importantes los motivos, las razones de la conmemoración o de una celebración, como es el caso del Día Internacional de la Mujer, pueden ser importantes. Eso no cabe duda. Sin embargo, los hechos en ese sentido no son lo fundamental. Lo fundamental está en el reconocimiento que se hace al establecer esas fechas para poder, de alguna forma, motivarnos en el mismo sentido y en el mismo ejercicio. ¿Por qué digo esto? Porque en diversos países la conmemoración de la mujer se hace por diversos motivos. En algunos países incluso ni siquiera se toma en cuenta la conmemoración sobre el Día Internacional de la Mujer. Pero lo más importante no son los motivos en sentido estricto. Mire, por ejemplo, se dice que el 8 de marzo, estoy leyendo, voy a leer el apunte que le decía, se dice que el 8 de marzo de 1908, un suceso trascendental marcó la historia del trabajo y la lucha sindical en el mundo entero. 129 mujeres murieron en un incendio en la fábrica Cotton en Nueva York, Estados Unidos, luego de que se declararan en huelga con permanencia en su lugar de trabajo. El motivo se debía a la búsqueda de una reducción de jornada laboral a 10 horas. Trabajaban más de 10 horas y pedían una reducción de 10 horas. Un salario igual al que recibían los hombres que hacían las mismas actividades y las malas condiciones y anular las malas condiciones de trabajo que padecía. Lo que despertó aquí el llamado de atención respecto a los derechos fue una mala condición laboral y desde luego el fallecimiento, la muerte de 129 mujeres. Dice la anécdota que el dueño de la fábrica ordenó cerrar las puertas del edificio para que las mujeres desistieran y abandonaran el lugar. Sin embargo, el resultado fue la muerte de las obreras que se encontraban en el interior de la fábrica. Ese mismo año, el 3 de mayo, se realizó un acto por el Día de la Mujer en Chicago. El preámbulo para que el 28 de febrero de 1909 en Nueva York se conmemorara por primera vez el Día Internacional de la Mujer. Con este antecedente, un año después, en 1910, se desarrolló la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas y en la capital danesa de Copenhague, el tema central fue el sufragio universal para todas las mujeres y por moción Clara Stekin, líder del levantamiento de las 20.000, se proclamó oficialmente el 8 de marzo como el Día Internacional de la Trabajadora, en homenaje a las mujeres caídas en la huelga de 1908. Termino diciéndole a usted lo siguiente, ya lo mencionábamos. Todas estas fechas están girando siempre en torno a los derechos humanos. Todas estas fechas están girando siempre en torno a los derechos civiles. todas estas fechas están girando siempre para la búsqueda o hacia la búsqueda de mejores condiciones de vida. Todas, todas estas conmemoraciones buscan mejorar la condición de la humanidad. Que sirvan, pues, estas conmemoraciones para que en un futuro no muy lejano podamos vivir cada día mejor en esta casa universal de todos. Soy Nereo Zamorano. Le agradezco el favor de su atención y le invito para que la próxima semana se dé cita aquí en Diálogos por la Democracia. Hasta entonces. El IETAM presentó Diálogos por la Democracia. Un espacio para la difusión de la cultura democrática de Tamaulipas. Ucríbete al canal. Gracias.